Muy bien, comenzamos la conferencia de prensa. Julio, te saludo en vivo para muy independiente. La pregunta es sencilla, si hoy te vas totalmente conforme por lo que fue la victoria, por el desarrollo del equipo, o si sos consecuente con lo que venís hablando en el último tiempo, de que este es un proceso que tiene estos altibajos lógicos como todos los equipos, o la gran mayoría de los equipos en el torneo. Bueno, creo que le ha pasado a la mayoría de los equipos. Nosotros, si no hubiéramos perdido ese partido increíble en Rosario, en cuanto tuvimos las oportunidades para ganar, hubiéramos cosechado tres triunfos al hilo, que es lo que hubiera sido muy importante. Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil. Primero porque la altura que tienen los jugadores de Arsenal en la pelota parada nos sacaba en una gran diferencia. Y por el juego de Arsenal. Sabíamos que en velocidad podíamos complicarnos, y creo que de esa manera fuimos marcando la diferencia del partido y conseguimos un triunfo que nos da la posibilidad de seguir mirando con expectativas del futuro. Julio, ¿qué tal? Para Tice Sports. ¿Crees que el primer gol le sacó presión un poco a los jugadores en esto de que también hay muchos chicos y lógicamente no todos saben manejar la presión perfectamente y a partir de ahí pudiéramos jugar mejor? Creo que a medida que puede transcurriendo, especialmente en este primer tiempo, recuperamos mejor la pelota y la manejamos mejor. Pudimos ser importantes por afuera, por las dos bandas, teniendo mucha gente con presencia en el área. Eso hizo de que el rival se sintiera por momentos muy incómodo y nuestra recuperación de jueves de pelota pasara a ser casi en tres cuartos de campo. Entonces, de esa manera conseguimos abrir el partido y desde esa apertura empezamos a marcar la diferencia del juego. El fútbol es así a veces, no es que llegamos 20 veces hoy, sino que llegamos y marcamos. El otro día llegamos 4 veces o 5 veces en el primer tiempo y no pudimos anotar. Entonces, a veces la efectividad es la que marca la diferencia del partido. Julio, Santiago Valencia para Craxo del Sur. Recién decías, obviamente, lo del tema de la efectividad, ¿no? Pero yo quería preguntarte, ¿cuál fue el cambio que hubo, que con Newell's no se pudo dar, pero con Arsenal sí, respecto a que los dos equipos no son tan fuertes? Son partidos que se dan de diferente manera. Por ejemplo, hoy podríamos decir que nunca pusimos un hombre mano a mano con el arquero. Contra Newell lo pusimos dos veces, casi tres con la de Silvio del segundo tiempo, que le pegan en la cara a Bacanio. Hoy fuimos efectivos a pesar de eso, porque en el momento de la definición estuvimos certeros. Y una vez que saca ventaja en este fútbol, al rival se le hace muy difícil, te deja espacios. Y cuando te deja espacios, teníamos gente veloz que podíamos lastimarnos. Julio, ¿qué tal? A tu derecha. Yo te pregunto por Ara Melasco. Hace instantes él contó una situación personal. ¿Cómo tuvieron que trabajar con él? Porque no deja de ser un chico. Y bueno, en definitiva, tus sensaciones a partir de su gol, ¿no? Del regreso al gol. Muy lindo, lo estábamos buscando. Yo le decía que permanentemente que lo buscara con tranquilidad. Pero bueno, la ansiedad, como voy a decir, de un hombre muy joven. Y así lo hablamos con Pozo, lo hablamos con Marque, lo hablamos con Ortega. Que a veces esa ansiedad juega en contra. Y que pudiera ir sobrellevando todas estas cosas que le van pasando de la mejor manera. Lo importante es que tenemos un diálogo grande. No solo yo, sino todo el cuerpo técnico con todo el plantel. Eso es lo que nos da fuerza permanentemente para seguir. Viste, a veces hay momentos donde determinados equipos pueden no mostrar lo que mostró Independiente hoy. Esa actitud de querer ganar, esa actitud de ir a buscar, esa actitud de pelear. Y lo hemos demostrado permanentemente con mejores y no tan buenos resultados. Por lo que yo estoy convencido del plantel que dirijo, que con las posibilidades de recambio a veces que tenemos. Y darle demasiadas obligaciones a los jugadores tan jóvenes como Marque, como Pozo, que tienen tan poca experiencia. Hacer de que estemos sobrellevando al club a una posición, o la estemos llevando con el esfuerzo de todos, a una posición de privilegio. Para el objetivo que claramente es clasificar a la Copa Libertadores, ¿se creen que tienen que estar más unidos que nunca? Digo por el clima político que también se vive, ¿sería bueno de acá al final que estén todos unidos? Estamos muy unidos. Esa comunión se demuestra en cada entrenamiento, en cada momento que nos toca competir. Y yo se lo he dicho a los muchachos, tanto ellos como nosotros somos empleados. Muchachos, quizás de alto rango, pero empleados, al fin. Y tenemos que estar al margen en cualquier situación política. No hay que involucrarse. Porque no nos corresponde. Eso queda para quienes dirigen el club. Para los que hacen política, sea nacional o sea en un club de fútbol. Y nosotros que nos tenemos que abocar a trabajar, a responder con la exigencia que el público siempre pide y quiere. Y que nosotros mismos también nos tratamos de imponer. No involucrarnos en ninguna cosa que no nos corresponda más que jugar el fútbol y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos dos preguntas. La primera por Tomi, como viste el partido de Gastón. ¿Cómo también se puede sustituir esa falta quizás de defensa que tiene Gastón? Porque es un jugador más ofensivo. Y la segunda, si la presión que creció hoy independiente para recuperar rápido la pelota, se puede también ejercer contra rivales más poderosos. Por ejemplo, contra Boca. Bueno, teníamos, viste, cada partido diferente. A pesar de que muchas veces dicen que jugamos siempre igual, hoy jugamos diferente con los mismos nombres. ¿Sí? Porque el señor jugó afuera, metiéndose adentro, ganando un espacio interno. Alan como un segundo punta, roja que es lo mismo y los dos laterales pasando permanentemente. También es una manera de arriesgar. Porque cuando miraba para atrás, muchas veces los dos, nueve, se púlveda. Y a lo vez tengo, he estado mano a mano con Insaurante y con Barreto. Pero bueno, nos toca jugar a veces de esa manera, tratando de abrir al adversario. Hoy fue bueno, otro partido no lo fue tanto. Soñora y roja. ¿Puede ser que le pediste varias veces cambiar de punta para generar un poco más de juego? Para que no los encuentren. Y en determinado momento de partida los estaban encontrando con mayor felicidad. Con mayor facilidad. Y les pedíamos que circularan. Que jugaran por derecha o por izquierda. Les mismo ganan también muchas veces de por izquierda al amenazgo. No había posiciones fijas de los tres. Un poco era lo que hacíamos con anterioridad. Tratar de darle, no darle tanta responsabilidad de posicionamiento a la señora. En ese manejo del triángulo de los dos con el hombre que en sí tiene que definir los pases. Sino que esa responsabilidad circulara por los tres. Y de esa manera abrir los espacios de Terno para que Gustos y Toñi pudieran pasar a ataque. Julio, buenas noches. Guido Sacarero de Terno Rojo. Hace un rato dijiste que el equipo contra Newt encontró varias situaciones donde pudo quedar de cara al arco. Tal vez asociándose con juego. El partido se presenta diferente. Yo decía que estuvimos mano a mano contra los arqueros porque tuvimos la de Romero. Y estuvimos la de Velasco con el arco descubierto que taparon los centrales. Volviendo a la zona defensiva. Por eso digo que hoy quizás con mucho más manejo. Convirtiendo tres goles no tuvimos la oportunidad de estar mano a mano. Quizás la de Velasco cuando define está casi mano a mano. Cuando engancha para adentro y define. Pero a veces tenés la efectividad que te acompaña y te empiezas a abrir un partido. Y a veces no la tenés. También en el comienzo del segundo tiempo hicimos el tercer gol. Lo que nos dio mayor tranquilidad y mayor confianza. El rival tenía que venirse muy encima. Y íbamos a encontrar espacios. Volvimos a salir rápido tres o cuatro veces. No lo pudimos lastimar ahí. Es que el fútbol. En este fútbol nuestro. A veces la apertura del marcador. Abre muchísimos espacios. Para un equipo. Y al otro. Se le complica porque no tiene los jugadores para romper. También tenemos que a veces analizar el plantel que tenemos. Y los lugares que podemos ocupar con determinados jugadores. Hubo partidos que harán jugando por izquierda. Y roba por derecha. Y harán en el medio. Harán señora. Lo hicieron muy bien. ¿Sí? Hubo partidos donde no. Hoy estamos hablando de ese cambio de posiciones. Porque ganamos. Estamos todos bien. ¿Sí? Vamos a descansar. Un par de días con el triunfo asegurado. Pero viste. Eso. Lo previo uno analiza. Ve. O sea. Nuestra función es jugar el partido antes. A veces lo que jugamos. Lo que pensamos. Y lo que decidimos. Sirve para. Para que el jugador se sienta más cómodo. Y pueda encontrar mayor espacio. Y a veces no sucede eso. Porque el rival también juega. Así que. Lo que pasó hoy. En virtud del compromiso. Y el trabajo que vienen haciendo los jugadores.